Y más los fans, ya ven ustedes lo que va hoy en día con estas gafas mosca que va muy bien para estudiar, para leer, luego para ver la televisión y para si vas por la calle tranquilamente como si fueran las gafas de sol. Y se ve perfectamente bien, si tienes la oportunidad comprarlas que os vean muy bien, que son muy económicas. Y luego para mejorar la visión, aparte de chorros de agua fría, hacer masajes rotatorios por fuera y luego pues mirar con los ojos así de esta manera, rotaciones para aquí, rotaciones para allá. No con la cabeza, sino con los ojos, en forma de cruz, en forma de X, y como no, aparte de esto, pues tomar algún producto como la vitamina A concentrada, el Vision Gel o el arándano azul que va realmente muy bien o de la Casa Sol y Natural, este producto. No es necesario tomarlo todo ni mucho menos, escoger lo que os vaya mejor y a ver bien.